Con usted y con nosotros la doctora María Amparo Cazar, analista política en este espacio informativo. Estamos platicando, discutiendo, alegando todo este tema michoacano que ha estallado a partir de la firma de la... Bueno, ya venía muy fuerte, pero ayer se trata de remediar la situación con un anuncio sin duda relevante y se exacerban sin duda hoy los ánimos. Doctora Cazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy confundida, con mucha pena, mucha vergüenza ante el auditorio de no poder aclarar lo de los videos, Pepe. Te preguntaba yo incluso, ¿no?, como analistas que somos los dos, ¿cómo interpretamos esto de los dos videos que vimos uno anoche, hoy desmentido, lo que saca también el periódico Reforma? En fin, muy confuso. Hoy se revela que José Mireles, antes de sufrir aquel accidente de hace 10, 12 días, tuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar el tema, obviamente, de las autodefensas y de los paramilitares y de todo esto, de la situación crítica que vive Michoacán. Esto apenas acaba de trascender, de acuerdo con el Consejo de las Autodefensas de Michoacán. Ahora, ¿qué pasó anoche? Anoche, seguramente este hombre, Mireles, luego de salir del Hospital Médica Sur, donde estuvo en terapia intensiva por el accidente, se le dislocó la mandíbula, se rompió siete costillas, se lo explica en este video, lo trasladan a un lugar incógnito, en este momento. No se sabe dónde está. Por motivos de seguridad no nos puede... Y él lee un papel, o hace referencia a un papel, en donde, según esto, está de acuerdo en acatar el llamado que hace el secretario de Gobernación a la hora de la firma de los acuerdos de ayer en Morelia, en Michoacán, para llamar a los autodefensas a desarmarse. Correcto. Esto pasa al aire por ahí de las once y pico, lo pasa Joaquín López Dórigan en el noticiero de Canal 2 de Televisa. Sin embargo, al mismo tiempo, se da otra declaración que después divulgó el periódico Universal, en donde Mireles desmiente lo que dijo ante las cámaras de la televisión primero. Lo desmiente. Dice que en ningún momento se van a desarmar. Contradice, pues. Sí, lo que habíamos escuchado todos. No es lejano pensar que este hombre fue presionado o tuvo que acatar el mandato del Consejo General de las Autodefensas Michoacanas, quienes le dijeron, no, momento, no, no nos vamos a desarmar. Si antes no le cortan la cabeza, eliminan, aniquilan a la tuta, a Servando Gómez Martínez, y al Quique, y al Yayo, y al, ¿cómo te dije que se llamaban? El Quique, el Yayo, y otros cuatro o cinco líderes de los Caballeros Templarios que dicen son los verdaderos enemigos de las autodefensas. Es la única explicación que habría por el momento. Pero en un momento más vamos a identificar un pedazo de una entrevista que tuvimos con el propio José Manuel Mireles. Tú estabas aquí presente. Yo estaba aquí presente en una entrevista dura, sin duda. Cinco o seis semanas. Sí, fue antes de irnos de vacaciones. Que creo que es reveladora. Sí. De qué es lo que está moviendo, cuál es la bujía que está incendiando el combustible, en este caso, del tema de las autodefensas. Claro, porque estamos ante puros dichos, ¿no? El dicho que te hace a ti, incluso te cita a ti, Jesús Silva Gershoff, en esa entrevista, ¿no? Sí, porque hablamos con el Comisionado de Seguridad Nacional. Nacional, eso fue la semana pasada. Así es. Que yo también estuve yo aquí, me tocó esa entrevista y creo que tendríamos que irnos incluso un poquito atrás de los sucesos de esta semana. Te recordarás que en la reunión de embajadores, pues dice una cosa muy grave el secretario de Gobernación, porque nos hace pensar que desde la perspectiva del gobierno, pues así como hace algunos años decíamos que había la guerrilla buena y la guerrilla mala, pues hay autodefensas buenos y autodefensas malos. Te acordarás tú que dijo la semana pasada el secretario de Gobernación que claro que se está apoyando al doctor Mireles, pues porque él está cuadrubando a acabar, aniquilar a los templarios, ¿no? Entonces, bueno, ya dice uno... Pero es el discurso de la aniquilación. Permíteme un momento, porque todo esto ha generado que las fuerzas federales tomen medidas de precaución y seguridad y contengan la situación michoacana en los límites de este estado de la república con estados como Guerrero, el estado de México, Querétaro, incluso Guanajuato, Jalisco. Jalisco. Permíteme hacer contacto con Guadalupe Gutiérrez, que está en Guerrero, en Chilpancingo, hablando justamente de este blindaje. Lupita, te escuchamos con mucho interés. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. En efecto, en la zona limítrofe entre los estados de Guerrero y Michoacán son las fuerzas federales que aplican medidas preventivas, como bien lo comentas. Esto lo anunció el gobernador del estado, Ángel Aguirre, al encabezar este martes la sesión extraordinaria del grupo de coordinación Guerrero en el sector naval de Siguatanejo, como una medida de carácter preventivo para evitar que la situación que prevalece en Michoacán se traslade a Guerrero y así mantener la paz y garantizar la seguridad a los habitantes de la Costa Grande. Participaron algunos alcaldes de la región en esta sesión. Acordaron tomar acciones conjuntas para prevenir que esta zona sea contaminada por los efectos de Michoacán, Pepe. Y bueno, aclaró también que en esta zona no hay grupos de autodefensa. Y en ese sentido, detallaron que se refuerza la vigilancia, aumentando el número de elementos tanto del Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatal en los municipios que colindan con Michoacán para evitar el ingreso de integrantes de la delincuencia organizada. Principalmente esta medida, Pepe, esta medida preventiva se lleva a cabo en Coahuayutla, en la Unión, en Ixtapas y Guatanejo, y también informan que en Tierra Caliente se implementa un operativo similar. Pepe, mi reporte. Muy completo, Lupita Gutiérrez. Muchas gracias. Atentos y pendientes, Pepe. Atentos y pendientes. Esto ocurre en Guerrero. ¿Y qué ocurre en el Estado de México, que también ha sido blindado por órdenes del gobernador Herubiel Ávila? Adelante, Leopoldo Espejel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, noches. Efectivamente, este blindaje prácticamente se ha realizado desde la semana pasada, en donde, pues, la base de operaciones mixtas que integran el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría del Estado de México y la Policía Tatal mantienen patrullajes y retenes prácticamente en las nueve carreteras federales, Pepe, que conllevan del Estado de México hacia Michoacán y Guerrero. Hecho precisamente ante el detonante de la violencia que se ha apoderado de esta entidad y con la intención, Pepe, de evitar que estas células criminales puedan cruzar al territorio mexiquense. De hecho, Pepe, la semana pasada damos cuenta de la detención de uno de los principales jicarios de la familia michoacana que operaba en la zona de Tejupilco, apodado Latusa. Y bueno, pues, a raíz de ello, Pepe, se han dado una serie de aplicaciones de retenes y de revisiones de autobuses, de pasajeros, del transporte de carga, de vehículos particulares, pero también, Pepe, se ha notado una baja de afluencia de vehículos que pretenden llegar precisamente hacia el Estado de Michoacán. Y en contraparte, Pepe, mucha gente del Estado de Michoacán, pues, pretende llegar justamente, salir de esta entidad y cruzar hacia el Distrito Federal, utilizando precisamente el Estado de México. Todo ello, precisamente, Pepe, tiene la finalidad de evitar que estos grupos puedan infiltrarse y pretendan salir de esta zona. Así que, blindado, Pepe, todo el territorio mexiquense, principalmente en la zona sur del Estado que lleva hacia los estados de Michoacán y de Guerrero. El reporte, Pepe. Muy completo, gracias. Gracias, Leopoldo Esbejel. Buenas tardes y pendientes. Pendientes, Pepe. Buenas tardes. Vamos a entrar en contacto con Saide Ruiz, desde Guanajuato. También en Guanajuato hay blindaje. Saide, buenas tardes. Saide Ruiz, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, ¿hay algún problema? Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con la doctora María Amparo Casar y ya rescatamos la entrevista que tuvimos justamente con el doctor José Manuel Mireles. La entrevista la realizamos el 19 de noviembre. Es decir, estamos hablando de hace exactamente dos meses. Pero es una entrevista reveladora. Claro, juzgada o mirada con la perspectiva del tiempo y de los hechos que están pasando actualmente. Permítame una pausa. No se vaya, por favor. Radio Fórmula 970 AM. Siento trindado ante la posible expansión por el efecto cucaracha de la violencia que se ha generado en Michoacán. Adelante, Saide, te escuchamos. Gracias, Pepe. Y así es, ante la situación de violencia y ocupación que vive Michoacán, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a cerrar filas y redoblar las acciones de vigilancia para evitar que grupos delincuenciales puedan ingresar a territorio guanajuatense. Pero, Pepe, ¿qué te parece si escuchamos aquí las declaraciones? He estado relativamente controlado. Tengo las fronteras. Yo acabo de estar en Acámbaro, en Moroleón, en Gacho. Tengo con algunos alcaldes platicando al respecto. Y, pero bueno, derivado de estos últimos tres, cuatro días, se obliga a redoblar, a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad de la frontera con Michoacán. Así que, bueno, ahí escuchamos las declaraciones. Elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del estado han tomado el control de la seguridad en algunos municipios, varios de ellos colindantes con letalidades michoacanas. Además, como escuchamos ahorita lo que declaró el gobernador Márquez, se redoblan, redoblan, perdón, esfuerzos y hasta ahora consideró que la situación entre Guanajuato y Michoacán ha estado medianamente tranquilo, por así decirlo, Pepe. Pues te agradezco, te agradezco, Saide Ruiz, esta información que procede de Guanajuato y las órdenes que ha dado el gobierno, el gobernador. Gracias. Así es, Pepe, gracias. Gracias, gracias, Saide Ruiz, corresponsal de Grupo Fórmula. En términos semejantes se ha expresado también el gobernador de Colima y las fuerzas de Colima están también bloqueando. Lo mismo que en el estado de Jalisco. En el estado de Hidalgo, las autoridades del gobierno están pidiendo a los ciudadanos extremar precauciones en caso de que tengan la intención de viajar a Michoacán. Le digo, toda esa zona está en este momento en estado de alerta, de pendiente, por lo que pueda derramar la violencia que se ha generado en Michoacán, doctora Cazar. Sí, mira, me sorprendió ahorita que te daba Lupita su completo reporte sobre Guerrero, pues el optimismo de decir vamos a blindar a Guerrero. Pues digo, no se nos olvide que más de la mitad de los municipios ya hay autodefensas denominadas de otras formas, pero ya hay estos grupos, guardias comunitarias, ya hay estos grupos armados tomando las calles, tomando la seguridad en sus propias manos. Entonces, bueno, pues, en fin, a lo mejor a los otros estados hay que irlos blindando, pero bueno, este efecto de contaminación o ha surgido naturalmente también en estos otros estados. Hoy empezamos a ver, así como al principio de Calderón empezamos a ver el marco del narcotráfico, en este gobierno hemos empezado a ver ya y hacernos un mapa de las autodefensas que no son pues tan nuevas como creíamos, incluso tú en la entrevista con Mireles, él te hacía un largo recorrido de su historia, Pepe, y pues no es como leemos hoy en los periódicos que surgió en febrero del año pasado, ¿no? No, no, no. Esto ya tiene mucho tiempo. Sí, Pepe. Si quieres ponemos la entrevista. Justamente la parte, no completa, pero la parte sustantiva de lo que está hablando la doctora Cazar al hacer su juicio. Escuche, por favor. Nosotros nos decidimos definitivamente a no tolerar la presencia de ningún cárter y te voy a explicar por qué, Pepe. Por favor. Hace 10 años, cuando los Zetas dominaban toda la región de Tierra Caliente, los habitantes de Tepalcatepec, que ya no aguantaban más secuestros, más deshuellos porque mochaban las cabezas de los que pagaban el rescate, pero de todas maneras los ejecutaban, cometimos el estúpido error de aceptar la ayuda de un cárcel mexicano que se llamaba La Familia. Y sí, Tepalcatepec y toda la región de Tierra Caliente, con la ayuda del cárcel criminal llamado La Familia, desterramos a los Zetas para siempre. Pero ¿qué sucede? Que se apodera el cárcel de La Familia de todo el Estado, no nada más aquí de la Tierra Caliente. Posteriormente, este cárcel criminal llamado La Familia se divide en dos, la familia propiamente dicho y los Caballeros Templarios, quienes se autoasignaron toda nuestra región. Después de que ya no hubo narcotraficantes a quienes quitarle su dinero o con quienes trabajar, pues decidieron empezar a secuestrar y golpear a las familias productivas de toda la región. Ese es el resumen, Pepe, nosotros no dependemos de ningún cárcel, jamás vamos a tolerar ningún cárcel y tampoco formamos ningún cárcel. Ojalá me haga favor de entender eso y que todo tu auditorio amablemente también nos ayude a entender esto, por favor. José Manuel, pero ustedes fueron cómplices en algún momento del cártel delictivo de La Familia, ¿sí o no? Bueno, si así lo quieren decir, está bien, pero resulta que estos cárteles cuando llegaron aquí a Tepalcatepec unieron a toda la gente productiva de la región, desde taxistas, vendedores de jitomate hasta los grandes empresarios que tenemos en Tepalcatepec. En una asamblea general, ellos dijeron que jamás se iban a meter con el pueblo, ¿sí? Que ya no iban a secuestrar, que no iban a extorsionar, que no iban a arrojar, etcétera, etcétera. Y que si alguien se atrevía a faltarle al respeto a algún habitante de la región, pues se lo comunicaran a ellos y ellos lo resolvían. Pero resulta de que un taxista, un compañero, les dice, bueno, ¿y ustedes de qué van a vivir? Si se apoderaron ya de la región y nos dicen que no nos van a pedir dinero para nada, entonces ¿de qué van a vivir? Es decir, estos señores de la familia entonces le explican al pueblo que su único trabajo es con los criminales, con los narcotraficantes. Todo lo que siempre cultive, trafique, lo que sea de drogas o cosas ilegales, eso es el negocio de ellos, iban a cobrar derechos de paso, derechos de piso, y que ellos tenían el control absoluto desde aquí hasta la frontera con Estados Unidos y hasta brincar todo lo que produjeran, que de eso era de lo que ellos se mantendrían, pero que con el pueblo no se iban a meter. A ver, ¿sí me entiendes? Nosotros nada más éramos, como te diré, los habitantes pasivos de un pueblo viendo pasar a esta gente, haciendo negocios con los que sí eran traficantes, pero resulta de que ellos mismos al que no les pagaban lo que les pedía, pues lo ejecutaban. Muchos traficantes, la mayoría, el que no murió, pues se tuvo que emigrar a otro país para no ser exterminados por los mismos criminales del cárcel. Cuando ya no hubo traficantes, narcotraficantes, a quienes sacarle dinero, fue cuando empezaron a pedirle cuotas al que vende jitomates, al que vende jugos, al que vende carne, al que vende tortillas, al que vende huevos, al que vende leche, al que vende ganado, y a las familias acomodadas ya les habían asignado una mensualidad. Últimamente ya habían medido el frente de cada casa para cobrarles por metros, tenían que pagar 500 pesos mensuales por cada carro que tuvieran de cierto modelo para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros jamás hemos sido socios de ningún cártel, de ningún criminal ni nada. Simplemente estábamos a la expectativa, se tenía que convivir obligadamente con ellos, y así fue como transcurrió todos esos años. ¿Cómo encaja en todo esto, doctor? ¿Cómo encaja en todo esto el cártel Jalisco Nueva Generación? Pues mira, te voy a decir una frase que vi en una película que dice, el enemigo de mi enemigo, ¿qué es? Mi amigo. Ok, bueno. Las guerras que vi entre Parcatepe y toda la frontera con el estado de Jalisco, era precisamente por la posesión de las montañas que rodean nuestros municipios. Entonces me están reconociendo, José Manuel, me están reconociendo que ustedes tienen afinidad con el estado de Jalisco. Se la estoy volteando. Venga. Los enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación eran los caballeros templarios. El cártel Jalisco Nueva Generación no son nuestros amigos. Ellos nos consideran a nosotros los amigos porque nosotros jamás vamos a meternos a Jalisco a hacer las matanzas que hacían aquellos señores antes. No es que ellos sean nuestros amigos, es que simplemente ya toleran nuestra presencia, nos permiten incluso cruzar aquí por el territorio de Jalisco para los que tienen que ir a Guadalajara, al aeropuerto, a algún mandado, o nosotros que en este caso tenemos que llevar heridos y balaceados a Colima porque estando a 60 kilómetros de Apatzingán, resulta que tenemos más cerca de Guadalajara que está a 300 kilómetros. ¿Sí me entiendes? Si a eso tú le consideras que soy socio del cártel Jalisco Nueva Generación, a lo mejor tiene razón, pero sabes que eso no es cierto. Nos permiten cruzar por su territorio porque nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos el pueblo de Tepalcatepec, ¿sí me entiendes? Hablo de la situación de nosotros. José Manuel Mireles, me queda claro cuál es la posición y qué bueno que hay la oportunidad de escucharlo así, de manera directa, de viva voz. Pero lo que me está quedando mucho más claro, que en Michoacán no hay gobierno, que en Michoacán manda el más fuerte, el que cargue el arma más larga y el cartucho más penetrante, que la fuerza la tienen ustedes. ¿Sobre qué bases legales? Pregunto. Pregunta mucha gente. Pues mira, la principal base legal la encuentran en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la letra dice, si un pueblo no tiene la seguridad pública que los organismos institucionales para eso le deben hacer, tiene todo el derecho del mundo de actuar en legítima defensa de su vida, de su propiedad y de sus intereses. Eso que lo lean, está en la Constitución. Es ilegal en lo que estamos diciendo nosotros, es las armas que traemos. Nosotros empezamos todas las batallas con las armas autorizadas por la misma ley federal de armas de fuego y explosivos, que son las de los clubes de cacería. Que ahora tenemos las armas que tienen todavía el crimen organizado, es porque ellos mismos nos las han dejado. Todos los cueros de chivo que tenemos, los R-15, en cada batalla nos dejan un montón. Ahora en la batalla del sábado a las 10 y media de la mañana, nos dejaron 10 armas de este grueso calibre que ellos usan. Son las únicas que tienen las autodefensas que en este momento se están defendiendo, por ejemplo, el Pareo y el Tancícero. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, doctor? ¿Hasta dónde van a llegar ustedes los autodefensas? Mira, tenemos diferentes motivos para levantarnos en todo el Estado, pero tenemos un solo objetivo. Expulsar del Estado de Michoacán a todo criminal o delincuente sin importar a qué cártel pertenezca. No toleraremos ningún cártel en el Estado de Michoacán. Nosotros estamos haciendo lo que debiera hacer el gobierno estatal y el federal. Tratamos de que se restablezca el Estado de Derecho, porque durante más de 12 años nunca hemos visto la justicia ni la legalidad de las instituciones trabajando en el Estado de Michoacán. Todo el sistema político, el sistema de gobierno del Estado de Michoacán, desde la policía municipal hasta el gabinete del gobierno del Estado, está completamente contaminado por el crimen organizado. Son los que verdaderamente gobiernan, como decías tú. No se trata de quién tiene las pistolas más grandes, sino de quién pagó todas las elecciones a cambio de que los dejaran seguir haciendo sus tarujadas de secuestrar, cobrar los rescates y después ejecutar a las víctimas. Lo último que acaba de acontecer en Tancítano, este sábado a las 7 de la mañana. José Manuel, ¿estás acusando al gobernador Fausto Vallejo de estar coludido con el crimen? Si usted considera que el señor Fausto Vallejo es todo el gobierno del Estado de Michoacán, tiene razón, señor. Si no, no la tiene. El señor gobernador es el que ganó la elección, pero él no es el gobierno del Estado de Michoacán. También tiene usted que identificar todo eso y ver la completa diferencia que existe. Nosotros tenemos mucha confianza en el señor Fausto, ya se lo hemos dicho personalmente. Yo mismo al señor Fausto, la última vez que le hablé por teléfono, fue en relación al secuestro de mi hermana la más chica y le dije, señor, necesito su ayuda, no sé qué hacer. La respuesta del señor fue directa. Doctor, somos amigos de hace más de 30 años, pero yo simplemente estoy en civil, ocupando una posición de gobierno. No puedo hacer nada en contra del crimen organizado. Lo único que puedo hacer por usted es de hacerle una reunión con el comandante de la 21 Zona Militar y con el procurador de justicia del Estado de Michoacán. Y ya sabemos que no existe ninguna solución en ninguna parte del gabinete del Estado para la resolución de los secuestros y ejecuciones en los cuales nosotros sí lo estamos resolviendo levantados en armas, señor. ¿Hasta dónde van a llegar? Ya lo dije, hasta que no quede ningún cártel en el Estado de Michoacán de ningún tipo. ¿Y el Ejército, la Fuerza Federal? Ellos también tienen que hacer su trabajo, ya lo estamos viendo. Ya tomaron el puerto de Lázaro Cárdenas, que era la mina general de oro del crimen organizado. Ya tomaron Briseña, ya tomaron Zamora, ya tomaron Vistermosa. ¿Sí? Nos están ayudando mucho en Apacingán. Nosotros abrimos la puerta de Apacingán, le pegamos un golpe duro al corazón de la serpiente más venenosa del Estado, que es el crimen organizado, porque ahí tiene asentados sus regales con las pataletas que toda la nación vio, la quema de gasolinerías, la quema de subestaciones de energía eléctrica y más asesinatos y ejecuciones en esa misma semana. ¿Quiénes son los funcionarios de gobierno que están coludidos con el crimen? Pues, usted sabe... Porque usted me dice que es el gobierno el que está coludido. Le digo, Fausto Vallejo, me dice, Fausto no es el gobierno. Bueno, entonces, ¿quién está metido con el crimen? Dígame. Desde el policía municipal más sencillo de todos los municipios del Estado de Michoacán, hasta la Secretaría General de Gobierno, señor. Sí, tenemos testigos presenciales de la religión. ¿Está usted acusando a Jesús Reina? Tenemos testigos presenciales de la religión. Por favor, contésteme, por favor, contésteme, por favor. ¿Está usted acusando a Jesús Reina? Sí, señor, ya lo sabe, lo he dicho muchas veces. ¿Me extraña que me lo pregunte usted otra vez? No, pues lo quería oír, lo quería oír. Lo he dicho públicamente. Tenemos testigos presenciales. Que el señor Chicho Reina ha estado en las reuniones de los altos mandos del crimen organizado en Michoacán, señor. ¿Se refiere a caballeros templarios? Pues sí, ahorita sí se llaman, antes se llamaban de otra manera. Sí, antes era la familia michoacana. Exactamente. Y que quede claro, nuestro enemigo no es solamente los caballeros templarios, es todo aquel cárcel que se quiera adueñar del estado de Michoacán. Mientras el gobierno del estado, el gobierno... Ya con eso, Ricardo, ya con eso. ¿Estás de acuerdo, doctora? Bueno, qué impresionante la vigencia. La vigencia tiene dos meses. En estos dos meses, sí, y en estos dos meses no ha hecho más que agravarse la situación y creo que el análisis que hace, el juicio que hace el doctor Migueles, pues es muy muy acertado con respecto pues a la penetración de los cárteles, a las actividades de los cárteles, etcétera. Pero el resorte que me dispara, sobre todo la primera parte de la entrevista, es que, de verdad, Pepe, que le escucharan los integrantes de nuestro gobierno, los que están diseñando esta estrategia en Michoacán, para que vean que cuando uno empieza a negociar, no quiero equiparar al crimen organizado con las autodefensas, pero cuando uno empieza a negociar con grupos al margen de la legalidad, que es el caso del grupo de autodefensa, acabas mal. Como lo reconoció el propio doctor Migueles, nuestro peor error fue hace 10 años haber negociado con ellos. Entonces, ojalá y te escuchan, ¿eh? Ayer lo dice, con toda claridad, Jesús Silva Herzog Márquez, en un artículo que publica en el periódico Reforma y que se titula Paramilitarización. No, no me digas que estas fuerzas, por lo menos el doctor José Manuel Mireles, no es una expresión del paramilitarismo que ha sido una alternativa del gobierno, ante la ausencia de recursos y fuerza para mantener la seguridad y garantizar la seguridad y la tranquilidad en el estado, violentísimo estado, el laberinto en que se ha convertido el estado de Michoacán, en donde el estado mexicano ha cometido, lo dice Silva Herzog con toda claridad, ha cometido un grave error. La seducción, leo textual, la seducción paramilitar puede ser una tentación comprensible en la desesperación de una guerra, pero como política es demencial. Es cierto que la ausencia del estado, ante la inacción y la complicidad de los gobiernos, la única salida parece ser el heroísmo, armarse y enfrentar directamente a los criminales. Si el castigo no viene del estado, imponerlo directamente. Qué fuerte y cuánta razón tiene nuestro compañero Jesús Silva Herzog. El objetivo, como hace un ratito también decía el doctor Mireles en tu magnífica entrevista, el objetivo puede ser muy bueno, proteger a los limoneros, proteger a los comerciantes, etcétera, pero aquí sí viene al caso la frase de que el fin, si el fin justifica a los medios, que desde luego como política de estado es, como dice Jesús Silva Herzog, demencial. Entonces, bueno, pues Mireles al final, o el grupo que encabeza Mireles, se dieron cuenta, ¿no?, del error. Yo espero que de verdad el gobierno encuentre una salida distinta y el exhorto, una vez más, ayer en el seno de la firma, esto que podemos llamar el pacto por Michoacán, pues incluya una, ya no un exhorto a que se desarmen, sino de verdad imponer la ley y buscar salidas como la que se planteaba o se vislumbraba el día de ayer, que era incorporar a todos aquellos ciudadanos que quieran colaborar con la policía de alguna manera. Decías tú bien hace rato, Pepe, que en un lugar se llaman guardias de autodefensa y en otros se llaman guardias civiles y en otros no sé. Bueno, la experiencia que yo conozca, la única que ha funcionado es la de las policías comunitarias, pero quiero insistir muy claramente en que la gran diferencia entre cualquiera de estos grupos y una policía comunitaria como la hubo en algunos municipios, alcaldías, el equivalente provincias, en Colombia y, bueno, incluso en la capital, en Bogotá o en Guatemala, es que estos individuos en ningún momento portan armas, ni se les es permitido portar armas. Eso es una policía comunitaria. No son grupos armados que toman la justicia en propia mano. Bueno, esa también, como lo dice Silva Gerson y lo han dicho muchos otros, simplemente acaba siempre mal, acaba en la debacle, acaba en la deslegitimación del Estado, en la toma del territorio por paramilitares, finalmente, ¿no? Doctora Cazar, gracias, gracias por tu oficio. Hombre, gracias a ti por volvernos a pasar esta entrevista. Gracias por acompañarnos en esta etapa de la transmisión, pero estamos en un momento intenso, sin duda. Así es. Gracias, doctora Cazar. Gracias el martes. Hasta pronto, hasta el martes. La doctora María Amparo, Cazar, analista política en este espacio de Grupo Fórmula.